¿Qué es Humberto Cervera? ¡Bien! 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 Mario se levanta y dice voy a tomar el riesgo de enfrentarme a Bowser. Yo voy a ir a ese castillo y la voy a rescatar. Porque Mario entiende que para tener algo que nunca has tenido tienes que intentar algo que nunca has hecho. Y Mario sabe que no lo va a lograr la primera. Digo desde 1985 está encontrando este letrero. Pero Mario no se rinde. Mario persiste. Un juego nunca te va a dar un reto que no puedas cumplir. Pero tampoco te va a dar un reto que sea imposible. Si es muy fácil te aburres. Si es difícil te frustras. Pero cada vez que pierdes en el juego te tienes que preguntar. ¿Qué hice mal? ¿Cómo puedo superar? ¿Qué puedo hacer para ser mejor? Y eso es lo que te motiva. Que lo que quieres se puede conseguir. En los juegos. En los juegos tienes que hacerte todas las preguntas posibles. Si en Mass Effect 2 los reapers van a atacar a la galaxia. Pero esa no es toda la historia. ¿De dónde vienen? ¿Por qué nos quieren destruir ahora? Es información esencial para derrotarlos. Y tú en tu profesión tienes que hacerte todas las preguntas posibles. Y el día que te encuentres con una pregunta sin respuesta. Esa es la pregunta que vale la pena responder. Porque tú con suficiente esfuerzo. Vas a encontrar la respuesta. Y vas a dejar tu marca en ese campo del conocimiento. No sabes dónde va a estar la respuesta. Y por eso tienes que estar dispuesto a explorar tus alrededores. Si en el juego tal vez tenías que dar vuelta a la derecha ahí. Pero no lo hiciste. Y encontraste un tesoro y un mapa. En la vida tal vez era momento de dar la vuelta. Pero seguiste caminando. Y encontraste la inspiración o la respuesta. Hasta que tanto te había estado evadiendo. A Einstein se le ocurrió la base de la relatividad sentado en un tren. Hoy en día los juegos te dan 100 caminos diferentes a recorrer. Y no puedes recorrerlos todos. Por eso mismo se han transformado en una experiencia personal. Tú juegas Fallout 3. Yo juego Fallout 3 y la experiencia no es la misma. Tus decisiones no son las mismas que las mías. Y más importante lo que tú aprendes. Y lo que el juego te hace sentir no es lo que yo aprendo y siento. Pero el juego te dice que cada decisión que tomas tiene consecuencias tangibles en el mundo donde se desenvuelve el juego. A corto y a largo plazo. Pero te dice, son tus decisiones y respétalas porque son tuyas. No te gusta, cambia de camino. Te gusta, sigue por ahí. Pero es tu vida, es tu juego y tienes que amarlo porque es tuyo. Pero lo más importante que aprendí en los videojuegos es que la vida es un juego que todos podemos jugar juntos. Los juegos te enseñan a trabajar en equipo. El siglo XX fue impulsado por la competencia. El siglo XXI se trata de la colaboración. Somos 7 mil millones de personas en el planeta hoy en día. ¿Qué pasaría si todos nos decidiéramos a jugar el mismo juego? Nada muy complicado. El juego de ser un mejor vecino. O si queremos tomar un riesgo, el juego de construir un mejor futuro. Todos aquí sabemos que los juegos son mucho más divertidos cuando los jugamos juntos. Y el juego de construir un mejor futuro es un juego que vale la pena, juguemos todos. Game over.